Bueno, los canarios hemos desarrollado una manera de expresarnos, como les decía antes, muy especial. De hecho, somos la única comunidad autónoma que podemos utilizar todas las letras de las vocales para echar un piropo. Ves pasar a una chorva y dices, ¡ahí, yogur! Ya sé que esto en Tenerife no, pero ahí en Gran Canaria flipas, muchachos, porque es ¡ahí, yogur! ¡Ah! Hay que ponerle también, traducir también al presentador, ¿no? El año que viene traemos a Pepe Benavente, no te preocupes. El caso es que a la hora de ligar el canario es ¡pah! lanzado, ¿no? Fija la presa, ¡chum! ¡A por ahí! ¡Pues son! Y como todos los canarios nacemos con los genes preparados para estar en una comparsa, en una murga o en una agrupación folclórica, todos tenemos ese swing. ¿Sabes? El canario que da igual, en cualquier ritmo, él rápidamente lo adapta. Y me acerqué a la piba y empecé a comerle a la oreja, ¡pum, pum, pum, pum! ¡Pum! Y sobre la marcha cayó. ¡Oh! Mira, empezamos a comernos la boca, muchachos. ¿Sabes? Esas comidas de boca, ¿eh? ¡Bah! 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 Media hora de comida de boca! ¡Bah! 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 Y también salido el McDonald's, ¿sabes? ¡Bah! 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 ¿Eh? ¿Sabes? Asqueroso total, ¿sabes? Te salen granos aquí y todo aquí, blanco. ¡Bah! 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 Y claro, las mujeres no controlan eso, pero el hombre, los primeros 10 segundos, ¡pam! ¡Ya está esto palote y ya! Esto es así. ¡Chica! ¡Bah! 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 ¡Lambear! No es lo mismo lambear que lamer. ¡No! De hecho, lamer en francés es la mierda. ¡Lamer! ¡Lamer! Además, tú ves a alguien que lame y es así. Y alguien que lambia... ¡Bah! ¡Bah! ¿Eh? Hay una diferencia entre lamer y la... ¡Hombre! Total, que estás ahí comiéndole la boca la piba y... ¡Bah! ¡Bah! Y de buenas a primeras ya ella cree que tú estás lo suficientemente cachondo o caliente, como le quieras llamar, y empieza a comerte el cuello. Venga, lamerte el cuello, para arriba y para abajo, ayudarte el cuello. Y tú... ¡Ese! Te empieza a poner toda la sangre aquí. ¿Sabes? O sea, un mal rollo. Y tú dices, bueno, aquí esta noche pillo callo seguro, pillo callo. Pero ella cree que todavía no es suficiente y seguimos con el precalentamiento y empieza a comerte la oreja. Empieza a meterte la lengua en la oreja. O sea, una cosa asquerosa, ¿no? Pero tú estás ahí, bueno, da igual, da igual. Y después ya empieza un círculo vicioso, ¿sabes? Te como la oreja, te como la boca, te como el cuello, te como la oreja, te como la boca. O sea, cuando viene de la oreja a la boca, sabe como comida del chino. Es muy asqueroso, pero tú estás... Te da igual, te da igual. Y ya cuando lleva una hora y cuarenta y cinco minutos así, que tú estás a punto de darte el infarto así... Y ella, ella de buenas a primeras, como buena canaria, te separa así, te mira así, como si no te conocieras de nada. Hace así con la rebequilla. Te mira toda seria, te dice, hoy no vamos a hacer nada. Que tú te quedas... Hoy no vamos a hacer nada. Y tú... Y nos hemos inventado cosas como, tú me vas a dejar así. Y ella te dice, oh, yo no te he hecho nada, mi niño. Y ella te dice, ¿cómo no me he hecho nada? ¿Es de onda? ¿Eh? Menos mal que los hombres nos hemos inventado el truco infalible. El dolor de huevos. Chicas, voy a romper un mito y un secreto. El dolor de huevos no existe. Más de una está pensando, la que me hubiera ahorrado yo, ¿eh? Tanto tiempo hay pegado. En fin, uno que no le duelen los huevillos ni nada, es el siguiente artista que viene a colaborar con todos nosotros. Y es un hombre, bueno, es un hombre, una mujer, no sé bien lo que es. El caso es que es un artista como la copa de un pino. Lleva años, que digo años, décadas, que digo décadas, milenios, lleva haciéndonos reír, generación a generación y sin duda alguna se ha convertido en todo un referente para gente joven como yo que está empezando. Recibamos con un fuerte aplauso al gran Juanito Pantín. ¡Vámonos! ¡Ai, ae, 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 ae la chandelona! ¡Qué rica está la rumba! ¡Qué rica la rumba! ¡Soy el mundo! ¡Ai, ae, ae, ae la chandelona! ¡Ai, ae, 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 ae la chandelona! ¡Lo mismo tiro la cancha, que se tiro la pregona! ¡Ai, ae, ae, ae la chandelona! ¡Ai, ae, 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 ae la chandelona! ¡Qué rica está la gala, qué rica está la rumba! ¡Ai, ae, ae, ae la chandelona! ¡Un aplauso para la vieja esta! ¡Thank you people! ¡So good to be happy if we come! ¡Thank you people! No hablo un inglés que te caga, pero cago a otro inglés que hago. ¡Thank you, gracias por traerme esta gala tan linda! Muchos de ustedes son muy jóvenes, no saben quién soy. Yo soy muy conocida en estas islas, se habla bastante de mí. Algunas veces se habla hasta bien. Que eso me acojona. Porque cuando empiezan a hablar bien de ti, te quedan 15 días de vida. Es como cuando María Teresa Campos invitaba a alguien a su programa. Te quedaban dos semanas. Pa' carajo, mojón, tú y un moñeco forever. Soy grosera y ordinaria como el hambre y la mentira. Tengo 70 años hace 18. Llevo entre ustedes 22 años. Llegué aquí en el año 99 cuando todavía el padre Archeta dirigía el tráfico para la Esperanza. Soy cubana. Vengo de un país pequeño. Un país del tercer mundo. Pero con aspiraciones a llegar al cuarto. Pa' carajo. Y me encanta estar en Canadia porque ustedes y nosotros nos parecemos tanto. Ustedes tienen la papa roja y nosotros tenemos la papa en la bomba. Pa' carajo. Pero ¿qué pasa? Soy Lilifo de apellido Yalindo Portela. ¡Y aplaudanme que me gusta! ¡Dale, caña! ¡Ahí! ¡Va! ¡Eh! ¡Ah! ¡Apuda! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Dale, caña eso, papi! Cuando salí de Cuba, deje mi vida, deje mi amor. ¡Ay, ay, ay! Cuando salí de Cuba, deje me rato mi corazón. ¡Ay, soy una vieja emigrante! Me encanta vivir en Canadia porque para mí Canadia son siete islas. Y yo que soy la graciosa. Pa' carajo llegué aquí en el año 99 cuando las cosas eran diferentes. Todavía las magdalenas se llamaban magdalenas y no mufi como ahora. Es una mierda ver a un macho como ese, como ese cuerpo. Cuando le toca pedir en McDonald's, le dicen, ¿me da un mufi? Machacón. Un mufi. No, y ahora el mufi ya no se llama mufi. Ahora es un pavo, ahora se llama... Calcay. ¿Porque en inglés tiene menos asuntas? Calcay y calcay. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un calcay y una magdalena? Dos euros. Así hemos ido cambiando porque el amorista y el humorista son sociólogos de la sociedad. Se van entiendo de la realidad. El gran José Martí decía, el humor debe ser la sociedad como un látigo que el sufriré te lleve cascadeles. El humor es como el ventilador al que le da, le da. Si no te gusta, hay algo. Palcarado. Frase célebre en Juana, palcarado. Eso es exílate en lo anario. La manera decente de decir algo para que te fume. Y he visto cambiar esta sigla. ¿Por qué? Porque amo a canarias, siempre estoy dándole aliento al canario, no pierdas lo que tiene, desgraciado. El gran Toltoi decía, el gran Toltoi, Toltoi, Toltoi diciendo vagabreta. El gran Toltoi decía, cuenta tu aldea y será universal. Habla de la papa rogada, gente querrá venir a conocerla. Por eso me ofende cuando veo a alguien que no le gusta beber en la mente. A quien no le guste beber, que abandone canarias. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube. Echa su polvorete y se sacude. Eso es Góngora. Eso es Antonio Gaga. Al lado de la mierda que se baila hoy en día. Esta noche te doy saludos. Saludos. Esta noche te doy saludos. Saludos. Cabrón compositor. ¿Qué es para ponerle una orden de alejamiento de Spotify? Esta noche te doy saludos. Y el año que viene que nos dirán, esta noche te doy maldito. Porque se va a tener canción hasta que se le acaben las herramientas. Está patrocinado por Herói Merlín. Esta noche te doy saludos. Yo a mí un macho me dice, esta noche te doy saludos. Le digo, vete a ver dónde echa el serrín. Porque el serrín embaraza. Si el serrín no embarazara, no tuviéramos a Pinoyos. Yo, por eso amo a Pepe, lo traigo aquí. Porque aquí el serrín dice que yo no tengo la postal de la Virgen de Candelario y la postal de Pepe. No es canario. Lo puse aquí desde que hizo el anuncio del Danacón. Cada vez que tengo problemas con el colesterol le paso la mano. El otro día lo vi en el hierro y le dije, Pepe, te forraste con el anuncio del Danacón. Me digo, no me digas nada, que después que hice la anuncio del Danacón, tengo un colete enorme. La vida. Me encanta hablar. Amo a Pepe. Llevo viento el pleito en su lugar, diez años. Bueno, veinte años que llevo aquí el pleito en su larga casa solucionada. Y el único canario que ha unido las siete y la canaria con medio peso y un polvoreto es Pepe. Quien pudiera tener la dicha que viene el gallo, el gallo sube. Echa su bolvorete, reacata con chichín y se sacude. Quien pudiera tener la dicha que viene el gallo, el gallo sube. Echa su golporete, racata con chichín Ya, 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 ya Que se me mete Pepe en el cuerpo Es que Pepe es intravenoso, hija Ay, es que me encanta la música pachaquera Porque cuando yo llegué aquí se bailaba música de verdad Se bailaba Camilito de Cuarenta Se bailaba Marejada Eso era música o aquello de En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero vacilar En el fin de semana quiero bailar Se bailaba en primera, en un toro pie Se ahorraba el zapato Llegabas a Pintaino con un zapato nuevo, coño. ¡Eso era música! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Candera! ¡Nova! Pero claro, después de ver el reggaetón. Atún con pan, atún con pan, atún con pan. Una mierda. Maluma, baby. La mierda pa' Maluma. Pero en guerra con Maluma. Pa'l carajo. Maluma, pa' allá, pa' allá. Mucha, mucha gente le encanta a Maluma. Con el tatuaje que está de moda. Yo detesto a Maluma. Imagínate tú, cada vez yo veo ese muchacho con tanto tatuaje, deja embarazada a la novia, la novia da un polígrafo. ¿Verdad? Lo que le pasa a la gente con Maluma, Maluma y Maluma. El último tatuaje que se hizo Maluma va a congraciarse con Europa. Se ha tatuado Europa en el vientre. En Italia no lo pueden ver, porque imagínense por donde está orinando. Por ser de ella. Candela. Yo soy madre de antes, por eso sí caba con Luzoi. Habla de tu aldea. Y será universal. Habla de lo tuyo. Que yo llegué aquí a Canarias cuando todavía treinta no sabía cómo yo el pollo. Canarias era otra cosa. Hasta la coca era otra cosa. Un tipo se metía a dos rayas el domingo, el lunes iba a la universidad y sacaba dos carteras. Hoy en día se meten a dos rayas el domingo, el lunes lo ves en Gran Hermano y el sábado en el Mano Mayor. Pancarada. Toda cambiada. Y yo soy tan libre como un sueño que es lo más libre que hay. Y como la palabra se hizo para decir la verdad y no para descubrirla, hago lo que me da la gana. Me quedan dieciocho segundos. Descarado esto. Esto ha pasado más rápido que el sueldo que van a ganar ustedes. Le doy ánimo siempre a la juventud. Estudie. Como mínimo dos carreras para que puedan trabajar en McDonald's. Bueno, dice que acabé, pero yo tengo que terminar. Take it easy, baby. Que tengo a él ahí que parece que tiene el mal de parque. Yo, take it easy, man. Déjame respirar. Setenta años y decido, y una vez que me subo al escenario de un teatro, déjame vacilado, cogido. Un take. Un take. ¿Sí? Es que yo no me había subido a un teatro como este desde el año 2004, que grabé mi primer disco, que fue un éxito. Distribuimos dos mil unidades por todos los cortes ingleses de España. Y nos devolvieron dos mil clientes. Todavía es extiriendo al psicólogo, pues, y yo. De carajo. Los míos hacen dos cosas. Dinero y daño. Para carajo. Y deja que hable la gente, chica. Te voy aclarando cosas porque en el teatro hay una ley que dice que donde hay una pistola tiene que haber un tipo. Sobre escena todo tiene que estar justificado. Esto lo traigo porque cuando cumplí los setenta años y empezaron a decir que tiene que comerse una pieza de fruta antes de dormir. Pues nada, empezar a comer una manzana antes de dormir, una mañana me levanté con un Ipatron en el estómago. Como este azul. Y ahora yo me siento que soy como la Stevie Hawking canaria. A donde quiera que voy, una científica. De hecho, aquí traigo las últimas palabras que dijo Stevie Hawking antes de partir al más allá que fueron letras. Y bueno, ya para terminar, cuando grabé mi primer disco que fue un éxito. Recuerdo que yo había llegado de Cuba, me causó que Canaria parece una parafarmacia, tiene un pueblo para cada cosa. Esto si se le escucha a nadie ha sido un plagio porque hay mucho cabrón plagiando. Y fíjense si es cierto que Canaria tiene un pueblo para cada cosa, que Puigdemont antes de ir a Bélgica, donde primero vino, fue a Fuerteventura y ahí le dijeron, corra lejos. Yo observo a Canaria y digo, me cuenta que tiene un pueblo como un remedio santo. Yo pienso siempre en Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro lo podíamos traer a Gran Canaria porque fuera por ingenio. Ahora, de todas las islas, Tenerife es la que se lleva lo mejor. Porque aquí de verdad que hay un pueblo para todo. Te falta reducción, vitamina C, te mando a los naranjero. Quieres rin y pelea, te mando a Palleguerra. Tienes problema de visión, te vas a Buenavista. Anda buscando un DJ y en Santa Cruz no lo encuentras, te vas al bailadero. Tienes C, te vas a Pobalcilla. Te quedas con más C, te vas al tanque paquetearte. Te ibas a Marraqueos este año en Navidad de ocasiones. No hay dinero, te vas allá al morbo. Que está homologado. Que no quieres hablar, te vas a la posta al silencio. Que tú vives una mierda, te vas al mojón. Te gustan las cervezas, San Miguel. Te bajas al sur y los ligas, te bajas a la cueva un polvo. Que eso está aquí, el que se ríe sabe que está la cueva. Y el polvo, búscalo en la camella, que es la mujer del camello. Tenerife tiene un pueblo pa' cada cosa, de verdad. Tienes hambre, te va pa' la galleta. Tienes frío, te quedan los abrigos. Tienes frío, eres impotente, te van pa' el man, te van a la chico pa' allá. Te sientes derrotada, te van pa' la victoria. Fíjense si Tenerife es importante que Apple inventó iPhone, habrá 15 años. Pues cuando Apple inventó iPhone, ya Tenerife tenía WhatsApp. Vivo en una chiquelagor, donde tocan el tambor. Y la gente se fue. En medio del Atlántico, donde vivimos, tú y yo. En medio del Atlántico, donde vivimos, tú y yo. No era de García, pero el de García sí era del puntador. Y bueno, antes de irme quiero hacer un vídeo, pa' que la gente se entere que esto ha sido un éxito. Quiero que hagan esto, porque si no, no queda homologado. Van Zuckerberg, no baja de Facebook. Me puse a buscar qué quiere decir esto, porque últimamente tú le dices a la gente, ¿No vas a hacer una foto? Hay gente que trae como un app. Antes de tú sacarme, mira, la gente que trae. ¿Y qué quiere decir esto? Me puse a buscar, como Wikipedia lo tiene todo, dice Wikipedia que esto quiere decir, hay dos gilipollas, tú y yo. Yo primero. ¡Un aplauso para la palma! Desde el César Mandrique, esta gala maravillosa, por la palma. ¡Qué lindo! Que Dios me lo bendice. Bueno, pinball, me hubiera gustado estar... Estar... Ya, 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 espérate. Siempre digo, rían y el mundo sonreirá como ustedes, lloren y le darán un papel en una telenovela venezolana. Rían, que la sorpresa sea triste, que más triste que la sorpresa triste, y la tristeza de no saber poter. Muchas gracias, que Dios le bendice, y aplaudan a todos. ¡Vamos! ¡Vamos!